El ministro de salud, Luis Francisco Sucre, entregó la orden de proceder para dar inicio al contrato de servicios de operación, mantenimiento y mejoras de infraestructuras del sistema de alcantarillados, colectoras e interceptores, sistema de bombeo sanitario y sistemas de tratamiento en los distritos de Panamá y San Miguelito. El proyecto será ejecutado por el programa Saneamiento de la Bahía de Panamá a través de la empresa contratista Consorcio SAP, conformado por las empresas Acciona Agua S.A. y BTD Proyectos 12 S.A. De acuerdo con el ministro Sucre, el contrato será ejecutado en 60 meses a partir de la fecha hasta junio de 2026 y beneficiará a 1.5 millones de habitantes de los distritos de Panamá y San Miguelito. Este proyecto y la orden de proceder que se acaba de entregar va a beneficiar a un millón y medio de habitantes, principalmente del distrito de San Miguelito, lo que es la ciudad capital, en donde esta empresa tendrá la responsabilidad de darle mantenimiento y hacer operar todas las redes que están vinculadas a lo que es la recolección de aguas residuales, para poder que funcione y evitar mayores inundaciones o desbordes de las mismas durante los días que vienen. Yo creo que esto es sumamente importante. Además de eso, por supuesto también va a impactar, como ya lo dijimos, en 300 familias, 200 de manera directa contratadas por la empresa para el proyecto, y aproximadamente 100 empleos más de manera indirecta, lo que nos hace pensar en aproximadamente 300 familias que van a ser beneficiadas con este proyecto. Pero además de eso también es que esto beneficia en sí al medio ambiente y a todas las poblaciones que han venido teniendo dificultades con los desbordes de estas redes recolectoras, de estas aguas. El ministro de Seguridad Pública, Juan Pino, y el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau, entregaron certificados de reconocimiento a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Sanitaria COVID-19, a la Misión de Ayuda Humanitaria a Costa Rica y a las unidades del Centro de Operación Nacional, por dar seguridad y respuestas a la comunidad en tiempo de pandemia. Pero gracias a ese trabajo en equipo, a ese compromiso y entusiasmo que tienen las unidades de la Fuerza Pública, siempre digo que se hace la diferencia. El trabajo incansable que han desarrollado durante esta pandemia, gracias a ese esfuerzo colaborativo hemos podido salvar muchas vidas, hemos podido participar de manera intensa en el proceso de trazabilidad, en la búsqueda de contactos. La compañía de los miembros de la Fuerza Pública le traen calma y paz a nuestros funcionarios, particularmente cuando están en sitios considerados como rojos. En fin, estamos celebrando hoy esa colaboración interinstitucional.